Televisa apresenta Que es el vivir un día más Vivan los niños en México y de todas partes Vivan los niños y nunca se muere el amor Son la imaginación, es la solución De un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de pleno y de cualquier edad Siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión No me importa se você demorar, Simoninha Yo no voy a salir de aquí hasta que aparezca, amor Oh, Dios mío Yo no voy a salir de aquí hasta que aparezca, amor Garoto, Angelo Yo no voy a salir de aquí hasta que aparezca, amor Yo no voy a salir de aquí, 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 amor Ay, yo no voy a salir de aquí, amor Yo no voy al Variando Me diga, me estoy hablando, me responda. Pelo amor de Dios, acalme-se. ¿Cómo que me acalme con ese cínico que me botó para casa a esta hora de la noche? ¿Sabes como las cosas son perigosas a la noche? Yo ya iba a llamar a la policía, Ángelo. Él nunca había hecho eso, José. Yo garantía que él tiene razón. Entonces quiero que él me diga ahora mismo. ¿Dónde está usted? Ángelo, responda a su padre, mi hijo. Responde, niño. Yo me perdí. ¿Apañado? ¿De qué está hablando? De Ángelo Bueno. Ángelo? O que fazia em frente a nuestra casa? Ficou 2 horas debajo de chuva esperando Simoninha sair. ¿Cómo puede pensar que ella saliría con ese aguaceiro y a noche? Querida, el amor es capaz de cualquier cosa. ¿Es un culo? ¿Pensa que va a acreditar que se perdió? José, el niño nos dijo el motivo de la demora. Por favor, Chris. Ni los gatos conocen tan bien el barrio como Ángelo. Ángelo llegó en casa santo y salvo. Y es eso que importa. Fica calma y va a se deitar, porque amanhã hay que levantar bien cedo. Está bien, yo voy a dormir. Porque amanhã yo levanto a las 5 de la mañana para ganar el pán, para dar a un hijo ingrato que no merece. No, diga eso. Los hijos siempre merecen lo que nos damos. Abra el cuarto. Él no puede dormir con la barriga vacía. Yo no estoy contenta, mamá. ¿Puedo hablar con los amigos? ¿Puedo hablar con los amigos? Tal vez, algún día, Simona... escriba para mí. ¿Cómo los colegas pudieron hacer una brincadeira tan cruel con Ángel? Los niños pueden ser tan cruel como los adultos. A diferencia es que los niños no tienen consciencia del mal que hacen. Inocente. ¿Dice que Ángel esperaba a Simoninha com un buquê de flores? Verdade, Paula. Nessas flores investiu todas as suas economias. ¿Y sabe para qué serviría el dinero del coitado? ¿Para qué, Fernando? Para comprar una bola de fútbol. ¿No encolheó con el aguaceiro? ¡Fue usted que escribió la carta! ¡Fue usted que se llama la carta! ¡Fue usted que escribió la carta! ¡Fue usted que escribió la carta! Está bien, Simoninha. Angelo, no entiendo algunas cosas extrañas de la vida, pero mi padre pidió para dar este presente. Para mí? ¡Tiene que abrir! 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 ¡Parabéns! ¡Isso que eu chamo de ter sorte! ¡Y es profissional! ¡Meu cérebro está até suando! ¿O qué que fue? ¿Você ganhou una bola de futebol y no está contente? ¡É, yo ganhei una bola! ¡Mas aquella carta no era da Simoninha! ¿Entregou a bola que eu comprei para o Angelo? ¡Sim, papá! ¡Y o que que ele disse? ¡Ficou contente? ¡Yo no sé, mamá! ¡Porque yo aún estoy esperando él ver agradecer! ¡Ay, él es tan grosero! ¡Que bola es! ¡Yo ganhei do pai da Simoninha! ¡Como! ¡Un presente tan especial para o meu negrino! ¡Es una bola muy bonita! ¡Bonita y cara! ¡Yo no podría te dar un presente como este! ¡Y por qué él te dio mi hijo? ¡Adiós! 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 Estaba sonhando, meu filho? ¡Adiós! ¡Porque o Dr. Molina te deu esta bola! ¡Puesinho! ¡Vá ver que ele achou que era meu aniversario! ¡Sinceramente, o Angelo tem muita sorte! ¡Claro! ¡O Dr. é bom e não liga para a cor da pele! ¡E quis agradar o menino das grosserias que aquela garotinha de nariz empinado fez para você! ¡Eu não me importaria se alguém me desprezasse e depois me desse uma bola como aquela! ¡Oh! ¡Olha só que jeito de pensar feio! ¡Oh, pai! ¡Eu quero que você me dê uma bola igualzinha do Angelo! ¡Calma! ¡Eu vou comprar! ¡E vou botar no lugar da sua cabeça! ¡Eu garanto que vai funcionar melhor do que essa melancia oca que você tem aí! ¡Para que o Angelo recebeu a bola, parece que preferia mais a amizade e o carinho da Simoninha do que qualquer outro presente mais caro! ¡Enfim, eu já vou! ¡Tenho muitos cadernos para corrigir! ¡Oh, palestros! Padrinho! Padrinho, se sente mal? Ah, não sei. Foi um palistar. Vamos procurar um médico. Não, filha. Para quê? Como para quê? Para ver o que o senhor tem. Cedo ou tarde tinha que acontecer. Todos temos a nossa hora. Y creo que la mi ya llegó. No diga eso, padrino. Ni de brincadeira. No tengo miedo de la muerte. Porque sé que ahí encima... alguien espera por mí. Buenas noches, mi amor. Descansa. Yo garantía que mañana tendrá un día maravilloso. Para tener un día maravilloso, yo necesito que Ángelo Bueno no vuelve a la escuela. Simoninha, ¿a dónde aprendió a tener ese tipo de actitud? Seu padre y yo jamás hablamos así de nadie. Es que no suporto aquel pobre tan mal educado. Yo ya dije que él ni agradeció cuando entreguei la bola que mi padre le mandó a él. Filha, va a ver que el niño no conseguió hablar de emoción. Además, no tiene nada a ver el dinero con la educación. ¡Ay! Ángelo, es un niño muy correcto, igual a usted. ¡Claro que no! Entre él y yo, hay una gran diferencia. ¿Cómo puede me comparar con aquel palhazo? No está certo, no está certo. 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 No está certo. No está certo, no está certo. No está certo.